Ahora que ya sabes clasificar tus residuos, puedes hacer tu propio abono natural, es decir, compost. Guarda los residuos orgánicos como cáscaras, tallos de verduras y frutas. Además, necesitamos residuos secos como acerrín, papel periódico y hojas secas. Coloca una capa de residuos secos al fondo de un envase. Luego coloca los residuos orgánicos y encima otra capa de residuos secos. Agrega un poco de tierra y a revolver. Cubre la mezcla y tápala. Déjala reposar en un lugar seco y ventilado. Luego de unas semanas, hemos creado compost, abono orgánico hecho con tus propias manos. Úsalo para cultivar tu propio huerto o para alimentar a tu planta favorita. Menos contaminación y ahorro para tu bolsillo. ¡Haz tu parte! ¡Comparte esta buena idea!